Esto se llama La Verdad. Yo dejé hace tiempo lo de la competición y tú vienes poniendo guerra. Tengo mis canciones pero tú tienes el fin. Basta en la cuenta corriente dormir en mi casa en una suite al riz. Bendita sea mi mala suerte. No quiero hacerte daño, no es personal. Pero alguien tiene que decírtelo, chaval. Alguien tendría que decirte la verdad. Yo crecí en los bares y tú en la televisión. Los dos son oscuros lugares. Tú eres una estrella y yo parezco un perdedor. Soy el tipo que escribe canciones. No quiero hacerte daño, no es personal. Nada es tan fácil como te han hecho pensar. No eres tan guapo y cantas regular. Alguien tendría que decírtelo, chaval. Alguien tendría que decírtelo, chaval. Alguien tendría que decírtelo. No quiero hacerte ra, no quiero hacerte daño, no es personal. Gracias.